...pasando con esto de los alimentos, porque se sumó, como lo contaba Vanessa Petrillo, se sumó a la denuncia judicial, a la denuncia judicial se le sumó la respuesta del gobierno, que es ni más ni menos que decir no voy a cumplir con esto, y se le sumó también el día de hoy lo que la quien es hoy diputada nacional de Unión por la Patria, fue ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, puso en su tuit, no solamente una denuncia a su mirada política, sino las imágenes de, por ejemplo, camionetas que están ahí, que se compraron en la gestión anterior, que tampoco se distribuyen, y es interesante porque en su tuit, Victoria Tolosa Paz pone la parálisis de la política social y se pregunta, mezcla de incapacidad, ignorancia y crueldad, bueno, interesante la pregunta porque nos cuesta desmenuzarla al día de hoy, por eso tenemos en línea a Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo, diputada nacional. Victoria, buenas tardes, gracias por atendernos, Fernando Borrón y le saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, a ver, importante la denuncia que usted hizo hoy, las imágenes que mostró, y esta pregunta, ¿son incapaces, son ignorantes o son crueles, o todo al mismo tiempo? Creo que todo al mismo tiempo, en esta pregunta que hago para que yo no me arroguen la facultad de expresar a quienes me están leyendo, yo tengo muy claro que es la mezcla de las tres cosas y que están sucediendo en Argentina que parece no dejar de sorprenderse día a día. La incapacidad, la ignorancia y la crueldad de Petro Velo y de Emilio Ail es inédita, ¿no? Un adorno y diciendo hoy en la conferencia de prensa, ante el escándalo que venimos del día viernes, de 5 millones de kilos de alimentos, que para mí no es nuevo porque sé lo que dejé de esos galpones, en el galpón de Martelli, en el galpón de Salguero, en el galpón de Tafí Viejo, tres galpones que tienen cientos de empleados, cada uno de ellos, sobre todo el de Martelli, que como muestran las imágenes, es un galpón sumamente importante para el despliegue de cientos y miles de kilos mensuales de alimentos para comedores, para merenderos, para la iglesia, para los gobiernos provinciales, para las catástrofes que tenemos que atravesar. Bueno, a ese galpón que estuvimos todo el fin de semana viendo los alimentos, cómo se van a entregar y a poder ir, si no los entregarmos, se le agrega esto que tampoco es nuevo para mí, pero que hoy la verdad que ante la indignación y el poder expresar lo que siento, porque comparamos como Estado Nacional 50 minibus, llamadas Sprinter, Mercedes-Benz, la típica camioneta que tienen las áreas de infancia, de discapacidad, las áreas que trabajan con adultos mayores, toda población con vulnerabilidad, las áreas necesitan no solamente recibir la transferencia del Estado Nacional o los alimentos, sino, Fernando, necesitan también un vehículo para poder llevar adelante los distintos programas, a partir de lo que es solamente la asistencia alimentaria, política infantil, bueno, todo lo que sabemos que hace un ministerio como el Ministerio de Salud Social. Lo increíble es que en seis meses lo único que tenían que hacer era entregar las camionetas, o sea, estaban compradas, estaban ya disponibles, que cada provincia, no es que las provincias peronistas y las de peronismo, todas las provincias habían firmado su convenio, todas incluso están algunas pagando las patentes de esas Sprinter porque tienen ya el dominio, una de las condiciones era que se la tienen que llevar con el seguro, o sea, hay provincias que hace cinco o seis meses pagan un seguro en la camioneta que el gobierno tiene retenida, hay 22 camionetas que iban para Cáritas, Argentina, o sea, qué mezquindad, qué corazón congelado tenés que tener para no entender que cuando llegás al ministerio te dice el stock de lo que te tocó en suerte porque hubo una ministra anterior que compró, que adquirimos, que dejaron los balcones sin ningún tipo de mezquindad, porque lo ilógico hubiese sido que yo vaciara todo para que el que llegara se encontrara con nada. No, tuvimos un tremendo episodio en María Blanca, ¿te acordás? Sí, ni bien asumió, claro. ¿Te acuerdas bien? Federico Subieres, el intendente, que tuvo que pasarle, cambiar esa catástrofe solo con el gobernador que se dio, por supuesto, como el gran aliado, pero así en el gobierno nacional. Fue la ministra allí, fue, me acuerdo, Javier Medell, y dijeron que se arreglen con lo propio. Luz Franco dijo en la Cámara de Diputados que en realidad no habían entregado nada, escuché esto porque es inédito, porque no le dan los depósitos, pero vemos las imágenes de otra gran cantidad. Ahora, Victoria, hay algo que hace todo peor, ¿no? Que es esto de que con todo a la vista, con lo que vimos esta semana, con la denuncia que se hizo, con lo que vos estás sumando en las redes, el gobierno, y con el pedido judicial de que repartan la comida, el gobierno dice, vamos a pelar. O sea, en vez de distribuir, hasta por una cuestión política, uno dice, bueno, dale, ya está, ya te descubrieron, distribuí todo y terminamos el tema. No, apelan, hay como un cierto goce, ¿no?, a la maldad. La verdad es que yo no sé cómo calificarlo. Sí, hay un mecanismo de mucha crueldad, ¿no?, porque la mezcla de crueldad y incapacidad en el manejo de lo público ya es como que diría lo notorio de Javier Milet y todo ese gabinete, ¿no? Pero uno apela siempre que en cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad que tenés que tener para ser ministra de desarrollo, yo siempre digo ni Macri se atreve a tanto. O sea, la política alimentaria de Mauricio Macri, esa política, por ejemplo, de asistencia a comerios comunitarios, existía en la época de Alicia, pero luego llegó Macri, se derrumba, la inclusión laboral se derrumba, el crecimiento económico no se endeuda hasta la coronilla. Bueno, se aplicó una política social porque entendían la gravedad de llevarnos a la catástrofe económica y no hacer nada en la Argentina. Hasta Macri entregó alimentos, compró alimentos, entregó planes sociales y trató de paliar una economía que era una catástrofe. Este nos da las dos cosas, economía catastrófica, el derrumbe de la política económica nunca vista, y al mismo tiempo el cierre de todo el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, si no entregás ni siquiera lo que dejamos en los galpones, imagínate de allí aplicar alguna nueva política. Porque yo siempre digo, el que llega puede sentir que todo lo entregado estaba mal. Bueno, ¿cuál es la política alimentaria de petróleo? No le gusta la entrega de alimentos secos, perfecto. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su política? ¿Sabés que no envió una sola partida al servicio alimentario escolar, Fernando, que es el servicio que llega a todas las escuelas de Nueva Argentina? Y que eso no lo hacen los movimientos sociales, no lo hacen ninguno de los que ellos creen que son los culpables del mal en Nueva Argentina, que no lo son, pero que ni siquiera les está ingiriendo en los fondos a las escuelas que llega a partir de cada gobierno de la provincia. O sea, ni el SAE, ni el programa de búsqueda y de control de los chicos de las comunidades buchis en Salta, ni la entrega de alimentos, ni los convenios para comedores y merenderos de todas las iglesias, de todos los creos que tenía históricamente el ministro. O sea, ninguna política alimentaria. ¿Sabés que esto no les gustó? Ninguna. Ninguna. Eso para mí es un genocidio. Lo que hace Peto Velo es un genocidio. Está llevándose puesta la vida en millones de argentinos y argentinas diariamente. ¿Te acordás cuando en la campaña Milley dijo que para él existía el derecho a morirse de hambre? No, sí, por eso. Parece que está cumpliendo eso, ¿no? La verdad que la política libertaria y la política de hecho delante de Milley es claramente deshumanizante. No existe el ser humano, el sujeto de derechos en este país que de aquí a lo que no está dentro de la prioridad es Javier Milley. Por eso está deshumanizante y matada contra pelo de personas que dicen que son creyentes, que van a la iglesia todos los domingos. La verdad que me cuesta verlos allí parados en el TV1 con Jorge García Cuevas y que no tengan ni siquiera, que les toque el corazón y que digan que vamos a hacer algo. Que el Monseñor Ojea tenga que salir a Cámara el 26 de mayo, un día después de esa humilidad tremenda que tiene que ser una cachetada de la realidad argentina, y que tenga que exigirle a Peto Velo que entregue los alimentos. Y que hoy salga Dorne a decir voy a feilar. Claro, claro. Es lo que decís vos. Exactamente es la insensibilidad que tomás una expresión. Porque uno puede entender que no nos quieren dar la razón a los peronistas, que no quieran decir que esos galpones se llenaron con partidas presupuestarias del gobierno de Alberto y de Cristina, bajo la política económica también de Sergio Massa. O sea, no es que quieran negar todo eso. Ahora, negarle a la iglesia argentina. Yo recuerdo que en aquella crisis tremenda, Fernando, en el 2001, el diálogo social se construyó con una pata muy fuerte de la iglesia. Sí, claro. Muy fuerte. Fue casi la garante de poder calmar aquel estallido social práctico de la Argentina. Bueno, escuchen a la iglesia. Porque cuando la iglesia habla, habla no solamente para tener la claridad de por dónde tiene que ir el gobierno, sino que me parece que está alertando el error que comete Javier Milay, porque la iglesia es realmente una institución que en los momentos que la Argentina surgió de manera social, ha sido un aliado estratégico para calmar y llevar paz social. Entonces yo me quedaría con el fin de semana, no se lo dije yo, no lo dijo ningún otro referente de la oposición, se lo dijo la cúpula de la iglesia argentina a la ministra Peto Velo en la cara. Y lo que ellos responden es apelamos. Bueno, señores, todo visto, ¿no? Sí, está toda la luz. Victoria Tolosa Paz, muchísimas gracias por este rato y por esta charla. Un gran abrazo a ustedes, Armando. Que tengan buenas tardes. Igual. Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo, diputada nacional de Unión por la Patria, con esta denuncia que además advierte de las camionetas que se habían comprado en su gestión, que tampoco se repartieron. Y esta pregunta que se hace en su red de X o de Twitter, como quieran decirse, mezcla de incapacidad, ignorancia y crueldad, se pregunta y se respondía hace un ratito, todo junto. Una radio que escucha.